Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo análisis Ya lo sé, sé que son muchos días sin hacer un vídeo Bueno, muchos, tampoco tanto, una semana, ocho días Lo que pasa es que, claro, de vez en cuando permitirme el lujo que descanse Todos necesitamos descansar de vez en cuando de cosas No es solamente una cuestión de descansar del trading o de hacer vídeos En general hay que descansar Porque si no, mal, mal, vamos a ir Bueno, vamos a ir yendo bien porque Bitcoin, pues en estos días Ha estado haciendo algo muy guay, muy generoso, esta Bitcoin El movimiento ha tenido bastante fuerza Quizás no la que yo desearía Porque, bueno, pues el volumen tampoco es una barbaridad Tenemos que ver el volumen en diario Leyendo el volumen en diario No está mal, a mí me falta Me faltan volúmenes de este tipo A ver, o sea, esto está bien Pero, bueno, claro, teniendo en cuenta que estamos cayendo a volúmenes Que yo decía que no me gustaban ni un pelo Pues estos volúmenes tampoco que sean la panacea Es decir, toda la gente dice Ya nos vamos tú de montar ¿Cuál? Está bien El movimiento está muy bien En diario estamos todavía en una zona en la que podemos seguir subiendo Yo creo Creo Que si llegamos Que puede ser perfectamente que lleguemos A esta zona Luego va a haber un cataplón Creo que ya es evidente y que todos lo debéis de ver La zona a abatir Primero tenemos que llegar a la zona de 10.000 ¿Vale? Pasar esta línea roja que tengo más o menos por aquí Solo 9.800 Esperamos Venirnos aquí a la zona de 10.000 Lo que es este máximo de aquí Y 10.200 10.200 y pico era ¿Cuánto era? 2.250 Cerrar por encima de estas Para intentar atacar aquí No sé No sé si va a llegar En principio Puede hacerlo perfectamente Lo que pasa es que bueno Yo sé que este también va a ser un agosto atípico Nos estamos desviando bastante De lo que puedan ser otros mercados Por ejemplo El SP500 Visteis un poquito Lo que está haciendo Pero fijaros que Tiene ahora dos velitas rojas Por ejemplo Y nosotros pues Tenemos ahí unas cositas verdes No es que sea No es la panacea Es decir La gente que ya está diciendo No tú de munta Venimos de intentar De llorar Por los 9.100 Más o menos Y estamos en 9.700 Es decir Que tampoco hemos hecho Nada del otro mundo A 600 dólares Está muy bien En estos cinco días Pero bueno Tampoco es No es la panacea Puede ser el inicio Puede ser El inicio de un movimiento O simplemente puede ser Que se van de vacaciones De agosto Están intentando recoger beneficios Y una vez que llegue A cierto punto Pues se nos venga abajo Yo mi zona de seguridad La sigo teniendo Puesta aquí Y una segunda zona En caso de un gran castigo Aquí En la zona de 7.500 Y 8.800 Para que no decir Solamente aquí Fijaros como En diario Pues empezamos a ir A una zona Bastante alta Ya empezamos a llegar A una zona interesante En la que se pueden disparar Los precios En caso de pasar De esta línea roja Y esta línea azul En lo que es el script Pues ya tenemos Marcada esta zona verde Que si la pasa Puede hacer Un toque a la zona roja Con lo cual Pues prácticamente Nos iríamos A esa línea de tendencia Que tenemos ya Desde hace bastante Bastante tiempo Que por cierto Por si no lo habéis visto Lo vuelvo a dejar Y os lo recuerdo Os dejo aquí un link Sobre Velas japonesas Los patrones Creo que no hay Mejor guía Que esa Es una primera guía Haremos más Pero creo que es Súper, súper interesante Y cualquiera que haga trading Sea de lo que sea Le viene bien Leerla Y imprimirla Si queréis imprimirla O lo que sea Pero Creo que es algo Que es más que interesante Bueno Dicho esto Toda esta caída Que tuvimos Que no se debía haber producido Pues bueno Se produjo De esta manera Lo hemos recuperado Pero Insisto Insisto El volumen Sigue siendo muy muy bajo Hay gente que está tirando Las campanas al vuelo ya Y para mí Esto pues no Todavía no A ver Estaba bien Bonito Me he ganado un poquito De dinerito Yo reconozco Que me perdí Esta Bueno Parte de esta primera vela Y bueno El resto pues he cogido Un pellizquito Tampoco Nada del otro mundo Pero También me había despistado Estaba haciendo otras cosas Pero bueno Bien Lo importante es que Que se mueva Lo que estábamos diciendo Que esto era súper aburrido Toda esta zona Ha sido bastante aburrida Aunque hemos podido hacer Alguna cosita Pero bueno Este movimiento en positivo Es bueno Vamos a ver hasta donde llega Pero Personalmente No creo que vaya a pasar De la línea de tendencia Ni mucho menos Sobre todo por el volumen A no ser que La semana que viene El volumen Empieza a espabilarse No lo veo Porque fijaros Donde estamos O sea Estamos a niveles De volumen Estamos ya cayendo A niveles ridículos Vale Que yo Los comparo Con esta parte De aquí abajo Fijaros Que son volúmenes Muy similares De cripto invierno Entonces Pues no me No me gusta No me gusta Hemos llegado A volúmenes Previos A la gran caída Entonces Estos volúmenes A mi no me dicen Absolutamente nada Pero nada de nada Eh Dicen Ha subido con mucha fuerza Con mucha energía Pues yo no Yo no se la veo Al menos de momento Mientras no tengamos Volúmenes Pues prácticamente Alguna vela Más o menos En este nivel Pues casi Un 50% más Por lo menos De volumen No lo veo No está mal Este de sábado Vale Para ser sábado No está nada mal Eso sí Pero bueno Pero tampoco es Es nada del otro mundo Visto Que me habéis dejado Por ahí Ver cómo estaba BAT Bueno Esto es BAT Contra el euro Vamos a irnos Aquí A buscar BAT Vamos a ponerlo En orden Correcto BAT Contra Bitcoin Pues BAT Contra Bitcoin Está todavía Un poquito Renqueante Quiero verlo A ver Quiero verlo aquí Porque aquí no lo tengo Aquí lo tengo Contra el euro Porque no me interesa El precio de los BAT En euros Pero vamos a ponerlo Por aquí A ver Quiero verlo con el script Porque hay veces Que me dice cosas Que yo no veo Y porque sé que aquí Tengo además Unas líneas Eso es Marcadas Bueno Pues básica tensión Token Posiblemente Se nos venga A la zona De aquí 2468 Posiblemente Si se para aquí Sería genial Vale En la zona De 26 2600 Atosis Paró una vez Y se fue Hacia arriba Si vuelve a parar Otra vez Recuperando gas En esa zona Puede ser Muy 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 bueno Muy bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Yo creo que Sí que va Que sí que lo va a aguantar Bueno Volvemos a Bitcoin Que al final Es lo que nos interesa Respecto a Bitcoin Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si nos llega En cuatro Lo he puesto Ahora Rompimos esta línea Tendencia Claramente La hemos roto Hacia arriba Lo que pasa Es que todavía Bueno Hemos hecho Un escaloncito Otro escaloncito Pero vamos a ver De este movimiento Hasta donde corrige Si llegamos aquí Pierde fuerza Posiblemente Nos volvamos a apoyar En la misma zona Que se ha apoyado Ya previamente Fijaros Pues La primera vela O mecha Que llegó aquí Pum Y luego sale disparado Intentó llegar otra vez Pero aguantó muy bien O sea Los compradores Han tirado Hacia arriba El precio Así que bien En principio Pero ya os digo Para mí Falta Todavía faltando volumen Vamos a ver Qué tal La zona De los 9.800 Este máximo Relativo Anterior Que tenemos aquí 9.795 9.800 Para intentar llegar A la zona De 10.000 Que es la zona Sagrada Máxima Pero ya veis Que cada vez Que hemos llegado Últimamente Para abajo Para abajo Para abajo Para salir Para abajo Para abajo Para abajo O sea Vamos a ver Si esta vez Es capaz De llegar No solamente esta vez Sino que aquí Cuando rompimos Este máximo De 10.000 Cuervo 184 Aproximadamente Bueno un poquito Más de 10.500 Y pico Casi Me estoy equivocando Yo por 100 pavos Nos pegamos Una castaña importante Hasta esta zona Luego ya vino El bicho Y ya nos Fue el cachañazo Del todo Entonces Bueno vamos a ver Qué tal Esa zona de 10.000 De momento De momento No está mal El movimiento Vamos a ser Catastrofistas No esto va a caer No esto va a caer Ya no Vamos a ver Qué quiero poner aquí Desde ese punto Más o menos Joder Se proponen ahí Hasta este punto Me interesa Me interesa esta línea ¿Por qué me interesa esta línea? Porque si caemos No puede Tal Le da el medicamento O desinflarse O no están haciendo Una falsa salida O lo que sea Pues podemos irnos Hasta esa zona Y bueno Coincide con mi zona De seguridad Que tengo aquí Bueno esta es la zona Realmente de compra Gorda Peña a tu padre A tu madre A tus abuelos O sea por aquí Pero esta ya es la madre El cordero Si caes hasta ahí Yo no Hombre no creo Que vaya a caer Hasta aquí Pero hasta aquí Es una posibilidad Perfectamente factible ¿Por qué? Porque digamos Que hay una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Y esta fue La que me quedé Y era castaña Pero bueno En principio Yo creo que va a seguir Todavía un poquito más Todavía tiene gas Fijaros que en cuatro horas Hemos tocado Sobrecomprado un poquito Una vez Volvió a bajar Recuperó Fijaros el latigazo Que metió Ha vuelto a recuperar Un poquito gas Otro latigazo O sea puede estar aquí Y puede salirse De la gráfica Durante tiempo Pero Pero Fijaros que El latigazo Que metió aquí Como recuperó Y luego metió Otro latigazo Y se fue bastante más arriba Pero fijaros que Cuando ya lleva Varios seguidos Hace patabum Y aquí Desde esta salida Hizo Uno Dos Tres Y patabum Fueron muy grandes Porque Pero claro Venía de fijaros En que es corto espacio de tiempo Viniendo de abajo Llegó hasta aquí arriba Fue tremendo O sea si ahora hace una salida Ahí Pues prácticamente Nos podíamos ir A esa línea de tendencia Pero después Podría venir una corrección Importante de este tipo Vale Entonces Es lo que tenemos que vigilar Y ya os digo Para mí falta volumen No tengo mucho más que decir Porque bueno Como os he dicho He estado Unos días desconectado Tampoco quiero Dar mucho la tabarra Mañana Voy a pegarle Cuatro vueltas A las altcoins A ver que tal están Porque tampoco las he visto Fijaros Lightcoin Como ha salido Disparado con Bitcoin Y aquí si hay volumen Aquí si hay volumen Aunque aquí Tenga una zona decreciente Fijaros Estos dos Cebollazos Que ha metido en volumen Muy interesante Lightcoin Visto En volúmenes Anteriores Con ese nivel medio Ahí Fijaros que Tenemos mucho hueco Por medio O sea que el volumen Está muy muy bien De Lightcoin Quiero ver Ethereum Porque no lo he visto Sé que estaba bastante bien Muy bien Perfecto Pero veis La diferencia Estas están Jodidamente Con un volumen Bastante bueno Perdonad por el lenguaje Pero sin embargo Fijaros Aquí han tenido Un poquito de volumen Y de repente Ha pegado un buen cebollazo Bueno Esto ya está En una zona Que puede Puede ser peligrosa No quiero decir Que lo sea Pero puede ser Una zona De decir paro Y compro En 275 Más o menos Porque Puede Puede caer En cualquier momento Están bien Están muy 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 bien Muy bien Eos que tal A ver si me deja A verla Bueno Cruce Lo que decíamos Si no llegaba A esta zona Muy bien Muy bien Eos Perdona que estoy hablando Un poquito Para mí Porque tenía Tenía cosas en la cabeza Sobre Eos Vale Y más o menos Están Se están cumpliendo Mientras no pierda A esta zona Eos puede ser Muy muy bueno Y El oro Que sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Es tremendo La subida Que está pegando Ahora lo ideal Es que haga una zona Un poco más horizontal Incluso que caiga un poquito Que haga una zona De banderitas Y un estandarte Cayendo para volver A subir Si le dejan Porque Como lo tienen Tan controlado De aquella manera Pero si hace una zona Después de la subida Como esta Hace una zona así Incluso aunque haya Una caída No importaría Podría volver A renacer Y yo creo Que eso es lo que Lo que hará Muy bien Muy bien Muy bien En general Me gusta Quiero ver Otro indicador Porque Lo he seguido poco Vale Si no lo puedo aplicar Al intervalo de 4 horas Pues no sé Las bolsas Pues más o menos Está todo igual Aquí dos días de bajada Igual que el SP500 El Nasdaq Pues un dibujo muy similar Igual los dos últimos días rojos Pero una subida Es que como he oído por ahí Que decían Que Como que Bitcoin estaba diferente Que las bolsas y tal Pero no sé Yo no No He oído comentarios por ahí Pero yo no lo veo diferente O sea el esquema Muy similar Incluso peor O sea Porque hay mucho más horizontalidad aquí Y Sin embargo Yo que sé Pues cualquiera De los valores Que acabamos de De ver ahora Pues New York Igual está subiendo Llego aquí Está un poquito Más al alce Y Bitcoin Está como más horizontal Bueno Vamos a ver si Si realmente SP500 Pues te corta De lo mismo Igual Movimiento Impulso Retroceso Impulso Pues ahora puede hacer un retroceso Para hacer otro impulso Ya veremos A ver si lo hace Pero Bitcoin Es que Es una recuperación Pero aquí Impulso retroceso Es poca leche Hay mucha horizontalidad Mucha horizontalidad Y yo pensaba Que íbamos a llevar Más bien este camino Pero al final Lo ha roto Bueno A ver El normal O sea Si ha roto Esta cuñita Que teníamos aquí Este triángulo Ha roto hacia arriba Pues bueno No se ha roto Pero Lo que no me mola Es que no haya llegado Abajo del todo O más abajo No tiene por qué ser Abajo del todo ¿Vale? Porque ya sabemos Que cada vez que llega arriba Toca abajo Cada vez que toca abajo Llega arriba Pero hay veces Que se nos queda Medio camino ¿Vale? Tonteando un poco Por abajo Entonces bueno Vamos a ver si esta Esta vez que hay aquí Que a mí Me mosquea bastante ¿Por qué? Porque puede Hacer que va hacia arriba Y hacernos un dibujo De este tipo Tacatás Lo que nos traería Pues fijaros Que caída Más importante Y si hace esa caída Desde aquí Más o menos Es muy parecido ¿Vale? Teniendo en cuenta Que aquí venimos De una horizontalidad De una zona De acumulación importante Y aquí pues bueno Tampoco fue tanta Aunque aquí Teníamos una zona Pues eso De aquella manera Que decíamos Este triángulo Lo va a romper hacia arriba Y hizo patabum A tomar por saco Menudo septiembre Nos dio Entonces con respecto Al año pasado Fijaros Esta subida Que hubo aquí en julio ¿Vale? Empezó a finales de julio Y la primera mitad de agosto La primera semana Fue apoteósica Pero luego empezó Cataplum Cataplum Y puede ser Puede ser No digo que vaya a ser Ni mucho menos Pero puede ser Que Estamos más o menos aquí 25 Pues que Puedo hacer una caída Subida Caída Subida Y vuelvo a caer otra vez Así de esta manera No lo sé No lo sé Yo espero que Que no llegue tanto La sal en el río Pero claro Tampoco De momento Lo dicho Es que no le veo No le veo volumen Yo no sé Las campanas de la gente Fijaros en semanal La caída de volumen Es brutal Y aquí Una caída Otra caída Lo que significó Esta caída Aunque hizo esta recuperación Y luego una caída de volumen A pesar Del agujero Que hubo aquí O sea El volumen Es tremendamente malo Entonces no entiendo muy bien Esas cosas de Nos vamos a la luna Y Que es lo que yo Os quería decir En fin Mañana es un análisis Menos aburrido Porque hoy estoy Un poco cansado La vuelta Pero si tenía mono De hacer un vídeo Y espero que os sirva de algo Que en principio A mí Yo por lo que veo Está muy bien Muy bonito Pero Si pasamos esa zona Tendríamos que intentar Venir aquí Y apoyarnos No muy abajo Pero para mí Que si llegamos a esta zona Volveremos a ver esta Yo por mi parte Ojalá sea así Porque Es lo que Creo que va a hacer Ni más ni menos O sea Y es mi Mi creencia Mi creencia No basado en Yo creo en Bitcoin Y como creo en Bitcoin Y Bitcoin va a ser la bomba No, no Lo baso en experiencias anteriores Lo baso en En que Pues en la zona En la que estamos Vamos a ver Quiero ver el mensual También porque no lo hemos visto Y la formación mensual De momento me dice Que Tenemos Estamos cerrando Un mes bastante Bastante majete Si se cerrase ahí Si se cerrase ahí Pero todavía quedan unos días Y bueno Vamos a ver Sobre todo la semana que viene Es súper importante Para decidir Un poquito El cierre Pero si no Llega a unas zonas Pues eso Que cerramos por encima De 10.000 Atacar esta zona Después de 10.700 Mensual Lo veo Lo veo harto complicado Me parece que Se va a encontrar Aquí Con esta resistencia O tanto la horizontal Como la línea de tendencia Y veremos Otros precios diferentes Más adelante Fijaros que En el mensual Como está bajando También el volumen Pam, pam, pam En 5 días Sería la bomba Si hiciera este volumen Si terminásemos en verde Y llegamos a ese volumen O lo superamos Entonces A lo mejor A lo mejor Vamos a algún lado Pero lo que no hayamos hecho En 25 días Es muy difícil Que lo hagamos en 5 días ¿Vale? Entonces bueno Con calma Bien Bien Por el impulso Pero con calma Y bueno Pues Personalmente Creo que En la zona de 10.000 Y demás A lo mejor Cojo algún corto Pero bueno Todavía no Todavía no es momento De decir Hay que seguir viendo Estos volúmenes Como Como se van moviendo Hasta que punto Podemos llegar Y que nos indica Aquí Si hiciera un latigazo A la zona roja Sería interesantísimo Pero si no Llegamos a los 42.3 Del script 42.9 No vale para nada Para mí Personalmente Para mí Es más de lo mismo De todo este movimiento Horizontal Que hemos tenido Hemos bajado una zona Hemos subido a otra Empieza a convertirse En un canal paralelo En vez de Y Por mucho que Es más Por mucho que llegásemos Aquí a estos máximos Anteriores De los 10.200 Y pico O de 1.400 Y pico De 1.500 No va Yo dudo mucho Dudo mucho Que vaya a romper eso ¿Puede hacerlo? Sí Porque es Bitcoin Porque cuando arranca Con mucha fuerza Revienta todo Pero de momento La fuerza No está en ningún sitio O sea Este volumen De estortillitas No puede ser Un inicio Puede ser que sea Un inicio Sí Pero Ni mucho menos Se parece a toda esta zona Y a todo No O sea Para nada Absolutamente Para nada Aburrimiento Para mí sigue aburrido Mientras no Llegué aquí Y la pase Así que Chicos Chicas Lo que digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe ¡Gracias!